... Redactados por nuestro departamento periodístico, ...se imponen FM 103.9 titulares informativos irreverentes en cascada al estilo NDR Radio. Adjudicándose una gráfica victoria y personalizando la derrota. Sobreptisiamente, el gobierno del Partido de la Costa asume la derrota electoral en las PASO, ...aunque recalca ridículamente en sus partes oficiales, ...que la candidata en primer lugar por su lista, Daniela Jiménez, ...obtuvo la mayoría de los votos en la contienda. En verdad, la lista encabezada por la actual funcionaria, ...impulsada fervientemente y acompañada durante toda la campaña por el intendente Cristian Cardoso, ...y el legislador Juan Pablo de Jesús, ...fue superada ampliamente por el total de sufragios obtenidos, ...por las cuatro listas internas que compitieron dentro del espacio Reaccionario Macrista, juntos. ...previsiblemente ordinarios. Como se preveía otra vez toscamente después de culminadas las elecciones, ...el foco de atención del poder, recreado en sus serviles medios de comunicación, ...hace hincapié en el retorno de los casos de contagios por coronavirus. Incluso, como es reiterado, culpan sobre todo a los jóvenes, ...por la falta de cuidados sanitarios, ...y no a la catarva política y a sus seguidores, ...que el domingo violaron sus propias demagógicas y moralistas normas. Por caso, en el orden local, en la víspera, ...retornaron los comunicados oficiales, ...haciendo referencia a una veintena de nuevos positivos por COVID. Paliza electoral ...casi la totalidad de los consultados en la consigna lanzada ayer por FM 103.9, ...dijo no haberse sorprendido con el más del 50% de gente en el partido de la costa, ...que decidió desertar de las mesas de votación, ...o sufragar en blanco o impugnando. El 90% de los recabados, además, aseguró que la decisión obedece a un descreimiento cada vez mayor, ...con respecto a los políticos y a la falta de propuestas. Asimismo, avisoran que para las generales de noviembre, ...la situación de descontento no se modificará sustancialmente, ...augurando que también, no más del 60% del padrón, votará por algún sector. Más detalles sobre estos y otros títulos ingresando a www.ndrradio.com.ar Más detalles sobre estos títulos, Más detalles sobre estos títulos,